Hola a todos, acabo de filmar un tutorial sobre este maquillaje. Es súper sencillo, simple, he usado más que dos sombras y un paint pot de MAC para dar un poco de brillo acá en la bolita del ojo. Y nada, es un tutorial súper simple, súper sencillo, con pocas cosas para que lo puedan hacer en su casa cuando quieran. Y bueno, este como es unos ojos neutros, lo pueden usar con cualquier tipo de labial, puede ser rojo, nude, rosado o el que sea que quieran. Yo en este caso he usado un rosado. Igual voy a poner toda la lista de lo que he usado en la cajita de información. Y bueno, es el Please Me de MAC. Y encima le he puesto un brillo labial de NYX, que es un rosado que se llama beige. Y nada, si quieren saber cómo hice el look, sigan mirando. Adiós. 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 Y ahora hay dos manos sobre nuestraacks. Adiós. 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 ¿Qué es allá? ¿Que es más que no? Teriós. ¡Ah! ¿Por qué eres así, mechota? Cuando quieres un amor. ¡Chao! 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 ¿Qué hacemos ya? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!